Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esteban González, soy estudiante de filosofía de la Universidad de la SUAE. Voy a presentar el ensayo de hermenéutica que el profesor Javier Guzmán gentilmente me permitió hacerlo de forma virtual, de forma en video. Mi ensayo es sobre hermenéutica. Hermenéutica básicamente es la ciencia que estudia el comprender y el interpretar. Vamos a ver aquí en este diapositivo, que les muestro, vamos a ver algunos factores o algunos elementos que influyen en la comprensión y en la interpretación. Primero tenemos el emisor, que es el autor, que es un texto o un signo. Entiéndense, por signo todo lo que tenga conmoción social, impacto social. Entonces, el emisor da un texto, un signo, en este caso que voy a hacer el día de hoy, una pequeña disertación y pasando un mensaje. Este mensaje es de una tierra fiesta y para el debate, para un receptor. El receptor es del intérprete, el lector, o el que intenta interpretar el signo, que está ubicado en su propio horizonte y dependiente de su memoria. Que llega a una comprensión interpretativa, intentar comprender el mensaje. Proceso en el cual la información de fuera, la información del emisor, se integra al propio ser del receptor. Y no existe una sola interpretación. Por eso es que el mensaje es una tierra fiesta y para el debate. Existen varios sesgos que pueden alterar la interpretación. Como por ejemplo, preconceptos, dogmas o el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo por el cual personas con baja habilidad de conocimiento en un tema o tarea determinada superestiman sus habilidades actuando con seguridad absoluta. Y también existe el efecto Dunning-Kruger a viceversa. Personas con alto conocimiento o habilidad en un tema o tarea lo perciben como demasiado fácil, demasiado sencillo y subestiman sus habilidades actuando con inseguridad. En el intento de hacer, de tener un camino metódico para una correcta interpretación, esa es la teoría conceptual de la verdad, a la cual se llega argumentativamente. He reconocido cuatro puntos importantes a la hora de interpretar. Primero, imponer límites a la estereosidad de la comprensión, o sea, una racionalidad y que el argumento tenga sentido. No cosas ridículas, sino que tenga sentido. El segundo, evitar potenciales sesgos para la comprensión interpretativa. Perjuicios, preconceptos, dogmas o efectos Dunning-Kruger. O una estructura especulativa del lenguaje. Que la comprensión interpretativa puede ser expresada con correcta retórica y sofísticamente expuesta. Lo que voy a intentar hacer con mi, con mi desertación del día de hoy. Coherencia con una determinada tradición, una determinada semiófrica con su entorno. Entonces, ¿en qué consistirá mi desertación del día de hoy? El ensayo es sobre hermenéutica. Por lo tanto, yo como emisor voy a dar una disertación. ¿En qué escenario? El escenario hipotético que vamos a imaginarnos hoy es el escenario en el cual es la despedida de mis alumnos de la Facultad de Medicina el último año y en ese mismo día está el, en la despedida de uno de nuestros profesores más sobresalientes, el doctor Ricardo Ordóñez, que se despide de nuestra facultad y se jubila. Entonces, yo haré una disertación para mis alumnos en despedida de un profesor. Va a ser en ese contexto. El mensaje que voy a intentar pasar, el tema de nuestro día, el día de hoy es la vida que vale la pena ser vivida y ser feliz. ¿Cuál es la vida que vale la pena ser vivida para poder ser feliz? El receptor van a ser mis alumnos de la Facultad de Medicina, de último año, que están despidiendo de la Facultad para ya graduarse y salir al mundo siendo médicos. Entonces, muy posiblemente el mensaje, la interpretación que yo haga de algunos textos filosóficos y no filosóficos, la mayoría de ellos filosóficos, es una interpretación que puede ser rara. Y rara, con la palabra rara, no hago referencia a algo peyorativo, sino de una manera diferente, si hay géneris, de interpretar las cosas. Entonces, ese va a ser mi ensayo. Entonces, con esta pequeña introducción, comencemos. La vida que vale la pena ser vivida. Desde que el hombre piensa para vivir, la pregunta de la vida buena es la más importante. En relación a esta pregunta, todas las demás son innecesarias. Ustedes, mis queridos alumnos, los mejores estudiantes del austroecuatoriano, por lo tanto, los mejores estudiantes más brillantes del Ecuador, ustedes han aprendido tantas cosas, que la función de las organelas citoplasmáticas, que las afluentes del margen izquierdo de los llamas son, el ciclo de creos que entra un fosfato, sale un pirovato, que seno cuadrado de teta más cuadrado coseno de teta es igual a uno, tal vez deba admitir que toda esta información en relación a la pregunta qué debe pasar o tener la vida para que valga la pena y ser feliz, esta información es intrascendente, si no es ridícula. Esta reflexión sobre la vida buena atraviesan los siglos. El hombre siempre deja registros de pensamientos de lo que consideró el filé miñón de la vida, lo que más importante debe suceder para que la vida sea buena. Allá atrás de la mitología, Homero escribió la odisea. Ustedes saben muy bien la aventura de Homero, donde Ulises era rey, rey en Ítaca, casado con Penélope, femenina de 45 años, con índice más corporal de 40, antecedentes patólicos personales de isotismo, tenía bigote, acné y ovario poliquístico. Ulises adorado por sus súbditos, Ulises feliz en Ítaca, pero fue invitado a participar de una guerra entre los griegos contra los troyanos. ¿Por qué de esta guerra? El príncipe de Troya se agarró a la mujer del rey de Esparta, Menelao. La esposa era Helena, maravillosa Helena, que el príncipe de Troya impiadosamente la sedujo y se comió. Menelao entonces, cabreado por los cachos, convoca a todos los griegos a que se unan para la guerra contra Troya. A Ulises no le importa, a Ulises le vale madre la guerra. Ulises feliz en Ítaca, era rey en Ítaca. Ulises en su lugar, adorado por sus súbditos, feliz con su gordita. No le interesaba la guerra. Pero por presión política tuvo que participar de la guerra. La permanencia de Ulises en la guerra fue de 10 años. Durante ese tiempo, los troyanos estaban ganando. La verdad, los griegos le estaban dando como a hijo. Entonces, Ulises tiene la idea que ustedes conocen. Hizo un caballo que llenó de soldados y le regaló a los troyanos. Los troyanos festejando, chupando, festejando el fin de la guerra. Los soldados salieron, atacaron y así ganaron la guerra. El caballo debe haber sido bien grande. Ulises condecorado héroe y regresa a casa. Pero durante la guerra, Ulises hizo una cagada. Le reventó un ojo al cíclope Polifemo, hijo de Poseidón, dios de los mares. Ahí se jodió. Le reventó el ojo al hijo de los dioses de los mares. Y lo peor de todo es que un cíclope tiene un solo ojo. Así, el dios de los mares tiene todo para joder a Ulises. Y Ulises lleva 10 años para regresar a casa. De los 10 años, 7 años pasó en la isla de Calypso. Calypso, una diosa griega. Dicen que maravillosa Calypso. Imagínense como quieren, a la final es mitología, nada de eso existe. Ya me lo imagino con el rostro de Gal Gadot, el cuerpo de Shakira y los glúteos de Jennifer López. Calypso, y Calypso se enamoró de Ulises. Y entonces, Ulises solo quería alargarse y Calypso tenía una isla que era casi, casi un resort cinco estrellas. Tenía nifas a su servicio. Era como una especie de paquitas que estaban ahí asando la langosta, limpiando, sirviendo la cerveza. Ahí tú pensarías, ¿qué especie de castigo es ese? Con una mujer de esa, con nifas a su servicio en un lugar paradisiaco. Pero todas las noches, Ulises salía a la orilla del mar a llorar porque quería regresar a los brazos de su penélope, su amada. Regresar a Ítaca para su lugar. Ahí Dios manda a Calypso a liberar a Ulises. Zeus era el dios de los dioses. Calypso era una diosa de Quinta. Ella tenía que liberar a Ulises. Entonces Calypso intenta su última castada. Se viene y dice, Ulises, ven acá. Te tengo que liberar. Pero si tú te quedas conmigo, yo te doy la eternidad. Imagínate. Eso significa transformarse en Dios. Él era ser humano, mortal como nosotros y con una cautela porque de nada sirve la eternidad envejeciendo de aquí a poco. Está como no va a pasar en el suelo o no opto por consumo humano. Por lo que propone la eternidad y la juventud. Va a ser eternamente así, espectacular, viril. Y Ulises tenía esa propuesta en la manga y su respuesta es la primera grande respuesta a la historia de la vida buena. Es preferible una vida de mortal, de humano en su lugar, en el lugar correcto que una vida de Dios en el lugar equivocado. Agradezco su propuesta pero Ulises se larga. Y así está dada la primera lección de la historia del pensamiento occidental. Existe un lugar para ti, una manera correcta de vivir que tiene que ver con tu naturalista, especificidades, características y dones naturales. Si tú estás en el lugar correcto, la vida tiene todo para ser buena. Pero si estás en el lugar equivocado, ni Calizo resuelve tu problema. Y es exactamente ahí que la filosofía comienza. ¿Qué es lo que la vida tiene que tener para valer la pena? Nuestro primer pensador será Aristóteles, 350 años antes de Cristo. Aristóteles garantiza que el que es el miñón de la vida, lo que definitivamente tiene que acontecer, tiene que suceder. Aquello que tienes que buscar desde el nacimiento hasta la tumba es la excelencia de ti mismo. La excelencia de ti mismo es el pleno florecer de tu naturaleza. Ir lo más lejos posible dado los recursos naturales que son los tuyos. Así imagínate, el pequeño Walt Disney diseñista buscó la excelencia en el diseño. El pequeño Beethoven en la música. Michael Phelps nadando. Habrán otros talentos como para la explicación, convertir ideas complejas en discursos simples. Habrán talentos y talentos y tú vivirás bien, tú serás feliz. El filé miñón de la vida es ser lo más perfecto posible de sí mismo, buscar la excelencia de tu propia especificidad y lo más lejos posible y solo así tendrás una vida buena y será un éxito. Si tú coges una muda de una planta, la clave es de un lugar correcto. Si la vida es honesto, esa pequeña planta crecerá lo más alto posible del suelo y así cada uno de nosotros debemos buscar la excelencia porque la excelencia es condición de la felicidad. la felicidad que los griegos denominaban eudaimonía, que es la felicidad que tú sientes cuando devuelves al mundo aquella inversión que el mundo te dio en talentos, habilidades, tú la devuelves en forma de performance y desempeño, brillante, en forma de competencia y así tú eres feliz llegando lo más lejos posible en aquello que podrías ir. Puede ser que todo salga mal y pasar toda una vida entera sin saber cuál es tu papayala. Es muy difícil descubrir talentos para la música en un lugar que no tienen instrumentos musicales o talentos para el diseño en un lugar que no tienen papel y lápiz. Tú puedes pasar una vida entera sin saber qué es lo que exactamente la vida quería de ti y ahí claro vas a vivir de cualquier manera sin saber cuáles son tus dones y acabas viviendo de cualquier manera donde hay lugar encostándote donde te dejan y así la vida tiende a ser más mediocre menos perfecta menos espectacular y termina siendo una vida sin gracia. Así más o menos no fue mi vida hasta los 14 años completamente sin gracia. Yo terminaba clases a la una a la tarde 15 para la una 15 minutos para la una estaba con la mochila lista para largarme loco por largarme cada segundo estaba loco por largarme quién sabe algunos estén aquí en la misma situación último día de clases viernes noche todos los amigos todos los panas listos para salir de fiesta y farra inminente este cabrón hablando de Ulises y Calypso realmente qué mala suerte dónde fui a parar en las tardes después de clases mi papá me obligaba a nadar yo odiaba nadar yo hacía rebasamiento con un con un chico que se llamaba Esteban Enderica ese sí era nadador por naturaleza yo hacía todo lo posible para perder pero él saltaba y ganábamos a pesar de mí yo hacía todo por la derrota detestaba nadar el Esteban el Esteban cierra la bala nadando los domingos mi papá me llevaba al estadio Alejandro Serrano Aguilar a ver un partido de fútbol del Cuenquita 90 minutos esperando que termine esa nota para poder alargar mientras que mi papá asistía al partido y hacía barra yo descascaba pistachos tenían que avisarme cuando fue gol y yo para no decepcionar a mi padre saltaba y gritaba gol y mi papá cállate pendejo que fue gol del Barcelona vamos a aguantar mi papá también me llevaba al batán al lado del Coliseo escuela de arte es tan chévere la escuela de arte ¿verdad? para artistas la clase de escultura con arcilla es tan chévere la clase de escultura con arcilla yo siempre hacía un cenicero tenía que decir que era un cenicero solo peor que la clase de arcilla clase de origamis origamis cosa del demonio en japonés una hoja de papel 360 dobles en un orden correcto para llegar a un fascinante pajarito que cuando le metes el dedo en el rabo aletea te equivocas de una doble y se jodió el pajarito mi pajarito nunca hubiese movido las alas cuando ha sido violado por una semana la directora ya le llamó a mi papá y le dijo con su hijo aquí tenemos tres tipos de alumnos primeros tipos primeros tipos súper talentosos serán grandes artistas segundo tipo no tiene mucho talento pero están divirtientes tercer tipo su hijo él no es de aquí él es Ulises de la isla de Cali él no es de aquí él está fuera de lugar hasta ahí a los 14 años mi vida cambió el profesor de geografía entró el primer día de clases imagínense eso en 97 en la escuela Borja de Jesuitas en la perdón en la avenida Baños era evidente que el profesor estaba ahí solo por salario entró y dijo yo no daré ninguna clase todo el año consistirá en seminarios dados por los alumnos se sortearon los temas a mí me tocó hablar sobre el petróleo temas sin gracia pero ya estaba acostumbrado la vida era así siempre sin gracia fui para casa a estudiar en la época me llamaban de ñoño hoy me llamarían de nerd sacaba 10 en todo pero no vibraba con nada en medio del semestre llegó mi turno me subí a una especie de palquito al lado del profesor miré para la clase que estaba llena de gente imagínense un lugar lleno de gente alumnos de otras clases vinieron a verme hacer el ridículo yo tenía una fama de loco y un acento mexicano porque viví mis primeros años de vida en México fui alfabetizado en México tenía un acento mexicano mis papás estudiaron allá eso ayudaba para atraer atraer a las personas y era muy raro cuando era niño pero por la primera vez me sentí me sentí yo solo así cuando estaba ahí viendo a toda esa gente por primera vez era chévere bueno estar donde yo estaba y me sentía bien por primera vez me sentí Ulises en Ítaca por primera vez sentí que estaba en el lugar correcto Aristóteles a mi lado festejaba por primera vez ese lugar era adecuado para mí como lavarse el arroz o el desierto al Caltos por primera vez ese lugar no quería salir nunca para tener certeza absoluta que iba a demorar el máximo tiempo posible yo no comenzaba y miraba todo en silencio mis compañeros se acodeaban y pensaban este tipo es más loco de lo que yo pensaba mi profesor Bravo me amenazó y me dijo inicio te pongo cero entonces tuve que iniciar lleno de entusiasmo hablé todo lo que sabía sobre el petróleo pero hablé muy rápido cuando terminé faltaban 50 minutos todavía los compañeros se levantaron profesor déjale continuar es tan divertido escucharle con ese acento el profesor enojado dijo la clase es de él que él hable chuta qué dilema qué dilema yo no quería salir de ahí pero no sabía por la ninguna para hablar entonces decidí inventarme sobre el petróleo cuando decidí inventar me acordé de mi papá mi papá siempre fue la persona más importante de mi vida mi papá nunca estudió filosofía y era insensible para ese tipo de pensamientos el cartesiano puro pero decía cosas que luego encontré en la filosofía más sofisticada ustedes con seguridad ya escucharon hablar de un filósofo del siglo XIX que escribió una obra complicadísima intitulada así hablaba Zaratustra pues bien en esta obra tiene un guión que mi papá decía prácticamente lo mismo como otras palabras el filósofo decía demórate el tiempo que sea necesario para saber qué es lo que quieres de la vida mi papá me decía no tengas apuro a la hora de vivir ahí el filósofo decía percibiendo qué es lo que quieres de la vida no recúes contra las dificultades mi papá decía para atrás ni para tomar impulso Nietzsche decía no recúes que en el mundo no falta quien quiera disuadirte mi papá no te agüeves que el mundo está lleno de putas queriendo joderte y además mi papá siempre que sentaba al final con cariño un pendejo me acordé de mi papá ya no tenía cómo arrepentirme y dije bien lo que yo hablé hasta aquí está en su libro es fácil es solo estudiar a partir de ahora pido que anoten porque lo que les voy a decir no está escrito en ningún lugar miré para atrás y el profesor acomodándose los dentes intrigado yo tuve miedo pero me acordé de mi papá pendejo y ahí ya no tenía regreso y comencé no sirve de nada tener petróleo en tu territorio hay petróleo bueno y hay petróleo malo petróleo que energiza y otro petróleo que no energiza nada no siempre tiene la misma calidad ¿de dónde saqué eso? no me pregunten pero después al atender a un funcionario de la Petrobras en Brasil confirmó mi celebración la intuición era perfecta hay petróleo que no sirve yo ya sabía eso a los 14 años entonces ahí hacé la voz todo el mundo sabe que el mejor petróleo del mundo queda en Rumania comenzaron a notar ya me sentí fascinante cuando comenzaron a notar entonces expliqué lógico del norte de Rumania región de Sildavia Sildavia no existe yo saqué de las aventuras de Tintín miré para atrás y el profesor Rincredo les acomodaba los dentes él debía estar pensando este mocoso no debe estar debe estar meviendo las huevos yo vi que era la hora de quebrar en el medio y aprovechar su fragilidad y le pregunté ¿usted sabía de eso? él me miró en pánico y respondió no, no sabía entonces anota para aprender alguna cosa solo sé que continué hablando lo que se me venía a la cabeza hablé del petróleo de Azogues de Loja de Narancay petróleo de Chunchi petróleo de Madagascar un compañero pidió Esteban por favor puedes repetir te dije que no estabas no me acordaba nada de lo que había dicho al finalizar un compañero se levantó y dijo al profesor profe es tan divertido como habló Esteban déjale dar todos los seminarios así no nadie tiene que preparar clases el profesor respondió pero él estudió solo el petróleo me diré ¿quién dice? salí de ahí eufórico a encontrar el pichirí el pichirí el blanco de mi papá el carro blanco de mi papá mi papá que nunca me ha visto correr ni siquiera andar yo me arrastraba él pensó hasta que era un asalto me subí al carro y empecé a contar todo lo que había pasado y él que nunca entendía a un adolescente como yo entendió todo Aristóteles del banco detrás del pichirero festejaba ya había encontrado Ítaca yo ahí había encontrado mi lugar Ítaca para mí es la clase de aula es allí que la felicidad es posible es ahí donde la excelencia vengo buscando en los últimos años es ahí que la felicidad atravesó mi vida es donde tengo planificado no salir los griegos festejan más de una vida encaminada esa pequeña planta que se transforma en un árbol aquella planta que no se sembró pero que está floreciendo es la primera reflexión de la historia del pensamiento la reflexión de que existe un lugar para ti que tú tienes una naturaleza que es solo tuya que tú descubriendo cuál es tu onda la búsqueda de la excelencia es la propia felicidad la felicidad la felicidad es de ir lo más lejos posible ser lo más lo más perfecto posible y devolver al mundo de forma de performance de desempeño aquello que el mundo te dio en forma de potencialidad talentos dones y recursos naturales esta fue la primera respuesta de nuestro encuentro bien los griegos murieron Aristóteles murió el pensamiento griego fue sustituido por otro el mundo el universo el hombre la vida y de otra manera también tenía otro grande líder un gran maestro espiritual llamado Jesús que nació en Nazaret 350 años después de Aristóteles Aristóteles griego estudió en la academia de Platón Jesús era judío y se graduó en el judaísmo ambos subversivos en la academia y en el judaísmo Jesús dijo cosas que nunca nadie había dicho Jesús gran sabio que era respondió a nuestra pregunta ¿qué tiene que tener la vida para valer la pena? y la respuesta de Jesús es impactante hasta hoy por más que vivamos de una sociedad de cultura cristiana la respuesta de Jesús cuando anunciada con clareza produce extraordinario impacto en el espíritu de quien escucha el filé miñón de la vida la vida que de hecho vale la pena es la vida asumidamente dedicada al otro esto es absolutamente increíble sobre todo en la actualidad que estamos acostumbrados a creer que éxito de nuestras vidas tiene que ver con nuestra propia ganancia acúmulo de bienes riquezas comodidades o poder Jesús dirá más o menos lo contrario el filé miñón de la vida aquello que hará de ti un vividor feliz es la entrega es proporcionar acolitar dar permitir que el otro viva mejor de lo que vive si tú no existies permitir que el otro sonría la sonrisa permitir que si tú no existieses no sonriera permitir la alegría que si tú no existieses no sintiera y ahí sí vivirás una vida buena una vida que valió la pena lección de Jesús bien los ejemplos pueden ir al infinito basta que alguien que tú ames se enferme para que tú gastes de un solo cheque todo el dinero que habías guardado para ti y ahí sí descubres rápido qué es lo que vale misma la hora de vivir mi madre Sonia la más joven de mis tíos cuando tenía 44 años fue acometida de rarísima y fatal enfermedad llamada vasculitis de tacayazo consiste en una inflamación aguda de las arterias que llevan oxígeno al cerebro causando isquemia y muerte cerebral pero tiene una ventaja si se inicia inmunosupresión y se pasan dos días sin muerte encefálica el paciente está salvado posiblemente con consecuencias neurológicas pero con vida tan solo dos días solo dos días esperando yo le miraba a mi madre en terapia intensiva deteriorándose y le decía Dios ¿por qué no cambiamos? yo me quedo aquí y tú liberas a mi mamá pero como no estaba funcionando hice una propuesta irrecusable coja 20 mamás con esa enfermedad y ponga en mí esas 20 vasculitis y libera a las 20 mamás solo no te olvides de poner a mi viaje en el medio bien pensando así yo descubrí cosas sobre mí cosas que yo no sabía aprendí que para mí la vida no era el bien más preciado aprendí que para mí la vida no era el bien de mayor valor y continuar vivo no era lo más importante porque si lo fuera jamás habría hecho aquella propuesta entonces en aquel momento aprendí que había una cosa más importante que continuar vivo y así aprendí la mayor lección de Jesús de Nazaret la mayor lección lo que más vale en la vida el filo de miñón de la vida yo aprendí que el amor vale más que la propia vida por eso yo proponía el cambio pero es claro que por donde tú andes encontrarás el mismo fenómeno personas desesperadas por aliviar el sufrimiento de quien sufre en el terremoto en el terremoto en el 2016 en Pedernales en Ecuador en el bus accidentado en el Cajas que a pesar de ser un bus de barcelonistas las personas desesperadas y despreparadas se lanzaban sin duda al abismo ante el peligro para salvar vidas tú encontrarás este fenómeno en todo lado para desdramatizar mi madre cumplió 52 años y el 18 de abril del 2016 se me aceptó el cambio y un ABC me dejó sin la mitad derecha de mi cerebro ya que estoy recordando a mi familia no puedo dejar de hablar de mi hija media que cuando vivíamos como estudiantes en Brasil en un departamento modesto sin lujos vino a pedirme permiso para invitar a todas sus compañeritas por su cumpleaños como ella siempre me pide todo a mí porque siempre consigue todo de mí después solo le comunica a la mamá invitó a 32 niñas a nuestro departamento subieron todas en el mismo ascensor invadieron el departamento al mismo tiempo ahí me acordé de una poetisa velga que decía los niños pequeños son como el agua ocupan todos los espacios me encerré en mi cuarto en mi cuarto pero la poetisa tiene razón ocupan todos los espacios a la media hora pa 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 queremos jugar ahí también Amelia mi amor pero ¿dónde quieres que me vaya? a ti no te gusta tanto la panadería anda y lleva el celular yo te llamo ahí les pregunto ¿qué tipo de idiota pasa en la panadería tres horas de un sábado esperando que un niño un adolescente lo autorice a regresar a su propia casa? y ese idiota todos somos todos nosotros y un día nos damos cuenta que la sonrisa de ser amado vale cualquier panadería me llamó regresé mi hija me regresó me regresó efusivamente y yo que soy emotivo rápidamente las lágrimas brotaron y ella continuó inapelable y me dijo es más adoro ser tu hija yo para oírle eso pasaría una semana en la panadería yo creo que abriría una panadería en este momento ustedes creerán que las enseñanzas de Jesús encuentran abrigo en situaciones de afecto familiar que aquí es de universidad competidores a la flor de la piel con sangre en los ojos y cuchillo en los dientes y que la lección de Jesús no encontrará lugar aquí yo no estoy de acuerdo yo hace cuatro años como profesor universitario me preguntan ¿por qué escogí esta profesión? yo acostumbro bromear diciendo que Jesús explica porque si la vida buena es dedicada al otro donde cada ATP cada caloría es destinada a alegrar a quien está al frente si la vida buena es la que el otro y su florecer sea el mayor valor admitan que mi profesión es imbatible es todo infusión al alumno por el alumno para el alumno cada aula preparada cada libro cada artículo escrito es para que pueda pensar mejor y vivir mejor nada vuelve casi casi ni salario ni salario hay yo hablo de profesor en título de ejemplo todas las profesiones pueden ser así cuando el médico llega a casa tarde después de un día de trabajo y es despertado a las 4 de la mañana para ir a atender una emergencia puede ser que como médico gane más pero no es por eso que se levanta ni él ni el dentista ni el abogado ni nadie y ahí acostumbro yo decir que trabajar es echarle la mano a alguien es acolitar a alguien acolitar ayudar con conocimiento de causa acolitar con formación acolitar con método pero antes de todo trabajar es acolitar a alguien feliz aquel que consigue ver en la alegría del otro el resultado de su esfuerzo dedicación y desempeño es evidente que alguien como tú que trabaja con el mayor valor de felicidad que es la salud es evidente que alguien como tú tiene muy claro en su espíritu que si te empeñas en crecer estudiar y ampliar tus conocimientos por servir a un mayor número de personas mucho antes de pensar en tu propio enriquecimiento y acúmulo de recursos tú sabrás del bien que haces a las personas que tocarán tu puerta tú sabrás la confianza y fe que tendrán tus pacientes que tocan tu puerta para entregarte la salud de aquellos que más aman su mayor tesoro su bien más preciado si tú consigues darte cuenta de eso ahora sabes cuál es tu verdadera responsabilidad y sabes que tu responsabilidad no está en la simple cúmulo de bienes más está en la protección de aquellos que creyeron en ti en situación de no defensa de vulnerabilidad de enfermedad y tocaron tu puerta y confiaron en ti en los servicios que tú ofreces por lo tanto tú entiendes que sólo eso te dará la dimensión del sentido de tu trabajo la sonrisa de otros de muchos otros cantidad de enormes de gente familias de enteas enorme cantidad de gente que sonrió un poco más por sentirse con mejor salud ahí está el sentido de tu trabajo el resto son números dólares porcentajes intereses números de frieza impiadosa que poco o nada justificaría tu esfuerzo tu empleo tu empeño y tu dedicación extra estudiando a la madrugada para aquel examen final o la última cirugía de tu guardia porque es exactamente mirando los ojos de quien confiaron en ti es que te sientes importante y no contribuyendo con números dólares fríos que en ellos mismos nada quieren decir esa es la lección de Jesús de Nazaret hasta porque un día te vas a dar cuenta que no necesitarás merendar cinco veces en la misma noche merienda sólo cuatro te va a hacer bien y vas a tener gente feliz a tu lado gente que no iba a comer haciéndote compañía un homenaje a Jesús segundo sabio de nuestro encuentro llegamos a la modernidad para los que estaban listos con las botellas y todos los amigos un aliento ya pasamos de la mitad llegamos a la modernidad el hombre descubre que el universo no es una máquina como creía Aristóteles descubre que el universo es una zona infinita y poblada de energía en trasto el hombre se da cuenta con Copénico con Galileo con Newton que su propia vida es de energía producida por un aglomerado de materia que en algún momento se deteriora y se reconstruye percibe así que existe vida en cuanto existe energía de que su propia vida es de energía que dura un tiempo el grande maestro ahora será Espinosa pensador Rondes uno de los tres mayores de la historia del pensamiento Espinosa pensará simple así si vida es de energía la vida buena es con mucha energía esa energía que es nuestra él va a denominar de potencia de ser anote ahí potencia de ser cantidad de energía que disponemos para vivir en un determinado segundo potencia de ser deseo de continuar vivo energía vital tesón libido habrán otros nombres para la misma cosa y si la vida es de energía la potencia de ser tiene que estar siempre mayor a cero porque si bate cero la vida se acabó y tú eres el tiempo entero una lucha por mantener la potencia de ser superior a cero en alta potencia de ser la filosofía de Espinosa es del estudio criterioso de la preservación de la potencia de ser ahí tú sabes que ella oscila porque el mundo te transforma el otro día estaba hace unas semanas estaba en la universidad de la SUA porque me invitaron a dar una conferencia por sonomástico reencuentro con mis compañeros en el parqueadero en el parqueadero había un puesto de venta de hamburguesas que les decíamos las chancrosas una de la tarde con hambre adoro el pan adoro las hamburguesas mayoneses etcétera me comí una chancrosa y mi potencia de ser comenzó a caer rápidamente todas las células de mi cuerpo comenzaron a luchar contra las chancrosas empecé a sudar frío e intentar eliminar las chancrosas por todos los orificios de mi cuerpo llegué a emergencia a la clínica Santinés en un estado de precariedad absoluto donde la residente de emergencia que me recibió me conocía me dijo profesor ¿qué le pasó? es la chancrosa mi hija en forma de vómito la cosa está fea ahí llamaron a no sé quién modificarle la vena acertarle en la vena pero una enfermedad apetecible comencé a mejorar y vencí a la chancrosa y así es la vida que intenta derrumbar y si es una constante lucha para mantener la potencia de ser en alta y que no caiga a cero a veces no necesitas ni enfermarte yo todos los días me levanto a las seis de la mañana a menos de tener convulsiones antes y para levantarme soy una desgracia yo no sé tú pero para mí es un infierno levantarse yo sé que hay gente que se levanta cantando de un salto abre las cortinas son personas detestables si tú compartes tu cama con una persona así libérate cuando estás a tiempo no mentira mentira es solo envidia yo no consigo levantarme y ella está haciendo abdominales me arrastro hasta el baño diuresis gano potencia de hereser tomo un baño me ducho tomo un cafecito más potencia de ser salgo a las seis y media voy para la autopista sin tráfico llego hasta allá bajo por el paraíso amplios espacios verdes llego a la facultad de medicina entro a mi curso los alumnos empiezan a llegar yo comienzo a hablar y es impresionante como yo me encanto con lo que yo hablo es impresionante yo por mí me escuchara la vida eterna es impresionante yo sé que tú escuchándome ahí debes pensar qué tipo tan arrogante petolante insoportable no, no es así reflexione conmigo tú ya te diste cuenta que tú siempre estarás al lado de ti no es posible mandarte a ti y tú quedarte usted dirá profesor pero usted habla como si fuéramos dos y sí, así es en la filosofía eso se llama la trascendencia del ego quieres ver cómo son dos tú haces una cagada y dices ve lo que hice son dos quien hizo la cagada y quien se dio cuenta y lo critica te miras al espejo y ves que engordaste son dos el gordito y quien vio quien engordó el uno se cabría con el otro encuentras a alguien exuberante inviertes pesado tiempo pagas una fiesta habitación especial en el motel y tú que siempre fuiste un demoledor nunca nadie reclamó nadie se sacó barato nada se salvó muñeca inflable ni orificio de cerradura en aquel día no son todos los días que hay para caliente justo en aquel día la calidad fue baja insuficiente ahí sí te das cuenta que son dos el impotente brocha y el acholado ese par son insoparables si tú eres dos y tú siempre estarás a tu lado y tú siempre serás tu espectáculo más recurrente si tú vas a ser tu más fiel espectador es mejor que te guste lo que haces o si no no hay chance de que la vida pueda valer la pena yo adoro esto aquí ustedes se pueden dar cuenta yo a las 10 de la mañana estoy encima de la mesa gritando dando clases pero profesor qué pasó usted a las 6 de la mañana no podía salir de la cama espinoza explica hubo ganancia de potencia de ser y espinoza va a dar un nombre para eso una palabra que tú usas todo el tiempo y que hoy aprendes su significado alegría concepto de la filosofía del siglo XVII alegría pasaje para un estado más potente de su propio ser la mayor distancia de la muerte alegría alegría en alta el filé miñón de la bría alegría mundo alegrador estás soltero y te encuentras a tu ex que está guapísima y soltera en la discoteca y te busca un remember inminente un encuentro inesperado que no tenía ni la más mínima remota idea de chance de ese encuentro la alegría es indisfrazable alegría soberana y ahí yo te pregunto si tú no te alegas cuando el mundo te alegra si no amas al mundo cuando el mundo te aleja de la muerte ¿a qué vas a amar? el amor es alegría por el mundo cuando el mundo nos alegra lección de Spinoza alegría tú no tienes el derecho de patrocinar para ti mismo una tristeza crónica no tienes el derecho de aceptar pasivamente que el happy hour sea el viernes a las 19 horas no tiene por qué la felicidad demorar tanto alegría alegría el lunes a las 7 de la mañana alegría por el trabajo no fuera de él alegría por lo que haces no después que se acaba alegría por el ejercicio profesional no en el descanso que la alegría comience antes patrocine a usted mismo alegría este momento este es el chance ahí usted debe pensar así si usted está alegre a las 10 de la mañana yo creo que voy a dar clases en la Universidad de Cuenca clases de gastroenterología en la Universidad de Cuenca y no fue lo que yo dije eso amigo somos diferentes el mundo que me alegra no es el mismo el mundo no es el mismo mundo que te alegra a ti por lo tanto Andy busca tu alegría en tu lugar no solo hay fórmula para todos como no hay fórmulas para sí mismo por el resto de la vida a veces tú tienes una alegría y dices opa yo de aquí yo no salgo y no funciona así el mundo de la vida el tránsito de la existencia haz con que tú hoy no seas el mismo de mañana las células no son las mismas las ideas mudaron los afectos las sensaciones nada permaneció aquello que te alegra hoy podrá no alegrarte mañana a veces no es necesario esperar ni a mañana tú vienes de Cuenca de Guayaquil a Cuenca en la Cuenca Molleturo Naranjal estás en ayunas muertos de hambre pasas por cajas en las dos choreras la casa de las truchas el encuentro con la trucha ya está en el estacionamiento con el olor tú ya salivas ahí viene la trucha calientita rosadita le abres a la trucha y huesito huesito te va chupando y te convierte la trucha la trucha está buenísima trucha alegradora trucha espectacular la trucha es de tu alegría ahí tú comete un héroe grave y piensas si esa trucha me alegró entonces truchas me alegran trucha y yo somos de hecho el uno para el otro soy un comedor de truchas ahí tú pides la segunda y la segunda comida ya no es tan buena ustedes sí se dan cuenta que la segunda vez ya nunca es tan buena porque la segunda porque la segunda ya no es tan buena porque el comedor de la segunda trucha ya no es del mismo comedor de la primera trucha tiene más colesterol sérico mayor tasa glicémica menos hambre el encuentro ya no es del mismo pero tú fiel a la trucha bien macho varón more lacking power continúas pidiendo y comiendo más truchas a la décima trucha te das cuenta que existe algún problema en tu teoría de comedor de truchas a la décima trucha desorganiza todas tus funciones vitales si no paras vas a morir la misma trucha que te alegró está en inminencia de matarte en media hora y lo que vale para la trucha vale para cualquier cosa el matrimonio por ejemplo la luna de mil casi siempre corresponde a la primera trucha el primer encuentro la trucha calientita le abres besito besito le vas chupando la trucha está buenísima después de 5 años no aguantas ver a la trucha ahí resuelves innovar y pides para comer tu embagrecito pero para quien entiende de pesca no todos los días que hay un embagrecito el embagrecito hace mal la humildad para entender que el mundo es siempre más complejo que nuestra capacidad de diagnosticarlo es condición sin ecuano de una alegría que se repite el último esfuerzo llegamos al mundo de hoy y a la hora de reflexionar sobre la vida que vale la pena surgirá una última respuesta el último pensador de nuestro encuentro la respuesta es del grande sabio Housseau Jean-Jacques Housseau nació en Suiza si aquí el mismo de la revolución francesa él dirá que la felicidad del hombre nada tiene que ver con el resto de la naturaleza que la naturaleza todo es necesariamente la misma manera que es que el viento vente de la única manera que podría aventar que el sapo sapea de la única manera que podría sapear la jirafa igual que el hombre a cada paso él decide delibera bota en la basura la vida vidas que decidió no vivir por tanto Housseau dice la verdadera felicidad es cuando tú aciertas en tu decisión la verdadera felicidad presupone el uso adecuado de la libertad y responsabilidad de decisión nadie festeja mitosis y miosis de su propio cuerpo eso es una palabra sucederá de cualquier manera el hombre festeja cuando triunfa pudiendo fracasar cuando gana pudiendo perder la felicidad del hombre está ausente del resto de la naturaleza cabe al hombre construir y pavimentar su propia trayectoria y asumir la responsabilidad de sus equivocaciones porque en nuestro caso todos podríamos estar en otro lugar que no sea este si estamos aquí es porque lo decidimos para tú que estás desde el inicio y sobreviviste a todo este tiempo recordarás que inicie preguntando qué es lo que la vida tiene que tener para valer la pena para Aristóteles es la excelencia de sí mismo para Jesús la entrega y el amor para Espinosa la alegría y la potencia de ser para Juzo la libertad y la fidelidad de sus propios valores cosas para tomar decisiones ¿cuál de los cuatro tienes razón? ciertamente los cuatro tu vida será mejor si exploras lo que tú tienes de más fuerte tu vida será mejor si te entregas a los otros si tienes gente feliz cerca con quien festejar tu vida será mejor si consigues alegrarte tu vida será mejor si decides con inteligencia y responsabilidad por eso los cuatro hablan de felicidad y yo también creo que la felicidad es un instante de vida que gustaría que algún día de algún día repetir un instante de vida que gustaría que no termine ahí un instante de vida que te gustaría que lo hagamos nuevamente un instante de vida que pretendió la eternidad felicidad es ese día que lamentas que todo en la vida tenga un final felicidad es ese instante que si Dios quiere algún día vas a repetir y yo espero que hoy por lo menos un segundo tú hayas reído disfrutado que por lo menos un segundo hayas pensado en cosas que no habías pensado antes si alguna de esas cosas sucedió admita que por un sigilo segundo fuiste feliz y si yo estoy aquí para hablarles hoy mi única meta es más la meta que todos deberíamos perseguir la meta de las metas proporcionar a alguien que nunca vi y que no conozco es más que posiblemente nunca vaya a conocer un mísero segundo de felicidad si todos nosotros nos dispusiéramos esa meta la felicidad de aquellos que confían en nosotros todos nosotros patrocinaríamos para nosotros mismos una sociedad más digna una sociedad más honesta más justa más justa por lo tanto una sociedad mejor para dejar a nuestros hijos ojalá tú hayas sido feliz por un segundo ojalá yo haya conseguido lo que pretendía ojalá algún día podamos repetirlos hasta la próxima si Dios quiere